Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morel y Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar